¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Bad The Rock! A continuación te contaré la historia detrás de una de las canciones menos conocidas de Blink-182. Ya te conté en vídeos anteriores la historia detrás de Adam Song, Stay Together for the Kids, Night Now y Ghost on the Dance Floor. Y en esta ocasión le toca el turno a otro temazo, Stockholm Syndrome. Antes de empezar vayamos con la pregunta del vídeo. ¿En qué famosa película aparecieron Tom, Mark y Travis? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, ¡comencemos! Blink-182 es una de las bandas más conocidas del punk rock. Fue fundada en el año 1992 por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor. Posteriormente, Travis Barker ocuparía el sitio de Scott en la batería. Esta sería la formación que lanzaría en el año 2003 el disco Blink-182, en el cual se encuentran grandes éxitos de la banda como Feeling This, Always Down y I Miss You. Y es en este disco que se encuentra Stockholm Syndrome, una canción compuesta por Tom DeLonge y Mark Hoppus. Tal y como se evidenciaba ya en el trabajo anterior de la banda, en esta canción nos encontramos con una versión más madura de Blink-182, ya que aborda una temática bastante alejada de sus primeros discos, para componer una de las canciones más profundas que jamás han creado. El título de la canción, Stockholm Syndrome, síndrome de Estocolmo en español, hace referencia al fenómeno psicológico ocurrido en dicha ciudad al principio de los años 70. En el año 1973, Jan-Erik Olson entró a robar en un banco de Estocolmo. Al verse sorprendido por la policía, tomó a cuatro personas como rehenes. Cuando llegó la policía al lugar, se encontraron con que de alguna manera los rehenes no solo apoyaban al atracador, sino que además trataban con desprecio a los policías, en un acto que escapaba de toda lógica. Lo ocurrido aquel día, se volvió tan famoso entre los estudios psicológicos, que en honor a este caso denominaron al fenómeno, síndrome de Estocolmo. En general, los títulos de las canciones suelen extraerse de la propia letra de la canción. Sin embargo, esta es una regla no escrita, que Bling 182 ha roto prácticamente la mitad de todas las canciones que han lanzado al mercado. Y Stockholm Syndrome forma parte de este grupo. A pesar de que ninguno de los integrantes ha dado ninguna explicación de qué relación existe entre la canción y su título, en la propia letra podemos observar como Stockholm Syndrome describe en cierta manera esa sensación de contradicción y de angustia intensa que los rehenes sentían en su interior, pero que no eran capaces de expresar. Otra de las curiosidades de la canción es el interludio que precede a la misma, donde escuchamos a una mujer hablar acompañada por un piano. Cuando la banda lanzó en el año 2003 el álbum Bling 182 al mercado, su caja contenía un minilibrio con todas las letras de las canciones, junto con pequeñas anotaciones que explicaban brevemente algunos aspectos de las composiciones. Es aquí donde la banda explica el interludio de la canción, ya que debajo de la letra de Stockholm Syndrome, Mark Dehoe ha escrito lo siguiente. El principio de la canción contiene frases que mi abuelo escribió a mi abuela durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la explicación de Mark Hoppus acerca de Stockholm Syndrome no terminaba ahí. Tras explicar lo de la carta añadió lo siguiente. La canción en sí es sobre la paranoia, trata acerca de tener miedo del mundo exterior, convencido de que éste puede escuchar tus pensamientos. Stockholm Syndrome es una de las composiciones más complejas de la banda, llena de metáforas que hacen que analizarla sea muy complejo. Solo Mark y Tom saben al 100% el trasfondo de la canción. Y a pesar de no haber pasado a la historia como una de las canciones más populares de Bling 182, Stockholm Syndrome refleja a la perfección la esencia de esta maravillosa banda. Esta ha sido la historia detrás de Stockholm Syndrome de Bling 182. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le deses un like, lo compartas, y si quieres ver más videos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial. ¿En qué famosa película aparecieron Tom, Mark y Travis? El trío apareció en la película American Pie. Lo más gracioso de todo es que Travis Barker no aparece en los créditos finales, ya que debido a un error pusieron en su lugar el nombre de Scott Raynor, el primer baterista de la banda. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción The Place You Love de la banda Half Mercy. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video y espero que hasta otra.